Nuestra tierra, no te das cuenta que la estamos destruyendo. ¿Será que nosotros los seres humanos somos egoístas con nuestra madre tierra? Que cuando tenemos un papelito lo arrojamos y no nos importa reciclarlo. Una vez estaba yo en clase y lancé un chicle, lo arrojé en el aula de clase, y el profesor lo separó y me dice, agarra el chicle. Hace un chicle, pero si todo el mundo, o sea, todo el mundo, o sea, todo el universo, o sea, toda la tierra, toda la gente que vive en la tierra, arroja un chicle, imagínese usted la contaminación era. Y de allí aprendí a reciclar. Entonces, señores, vamos a tener cuidado con nuestra hermosa tierra. Vamos a amarla, vamos a reciclar.